¡Segale, gale, 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 gale! ¡Eh! Voy a llamar mi Tain como Junior Pasaré a un gran Vivir al impreso y Voy a disfrutar a todos los dos ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Familio! 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 ¿Familio? Volver a encontrarlos ¡Familio! 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 Ahora lo dicen la mosca ¡Familio! 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 Minas Acha Eugenio Piense que ya se perdí amor de mi vida Mi sueño se desvanece por siempre ya Y recuerdos como espinas se clavan en mi alma Qué triste saberme lejos de ti mi vida Qué triste saberme lejos de ti mi vida Llorando nuestro amor Qué triste saberme lejos de ti mi vida Acha Música 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 Nacieron hoy de ti Pero tus ojos No sabían mentir No me importó Me sentía feliz Estaba a tu lado Viendote cerca, muy cerca De ti Yo soy así Aquellos besos vacíos y calor Fueron regalos De tu falso amor No me importó Me sentía feliz Estaba a tu lado Viendote cerca, muy cerca De ti Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual de una estrella sin luz Por eso Odio, 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 od ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! Yaki-chan 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que tú vas a bailar? 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 ¿Qué te aceleró? ¿Qué te aceleró? Me acordé de otra Un real de corazón, un real de corazón Me hace corazón, un real de corazón Si me das amor, te respeto amor Me das amor, te rebota con tu Me hace corazón Me hace corazón Me hace corazón, un real de corazón Me da mi corazón, me da mi corazón Estamos bailando, estamos bailando Los baños gozando, los baños rompiendo Pum, 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 pum Vámonos, Kiko, ven pa' acá, ven pa' acá Vámonos, me da, ven pa' acá Me hace corazón, me hace corazón Me hace corazón, me hace corazón Me hace corazón, me hace corazón Yo vine allá Ay, si he estado bailando Me grito tocando Yo me he estado tocando Yo no voy así dando ¿Y tú qué? ¿Y tú qué qué? ¿Y tú qué qué? Si he estado bailando Si he estado bailando Con playa y unión ¿Cómo es? Buena abuela Chambidea Dios mío ¡Cabanda! Ay, eso es malo La banda tú quieres, Dios mío ¡Linda! Ay, si estamos bailando Estamos llorando ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Dios mío Y el grupo que vio Y si estamos bailando Si estamos gozando Y estamos girando Y estamos cantando Y si estamos bailando También estamos girando Díselo, Dios mío Díselo, Dios mío Díselo, Dios mío ¡Vámonos! Bienvenido, licenciado Un abrazo para ellos, amigo Un abrazo para ellos Vámonos, Junior Estamos bailando Estamos bailando La gente gozando Me va a gustar esta, amigo Me va a gustar esta, Junior Oye, oye Si tú quieres y no te quieres La gente tengo la pomba Yo quiero pego de amor Yo quiero pego de amor Pomba que era bomba Eh, mi bomba Pomba que era bomba Ay, no te quiero tanto No te voy a gustar Y que te toman vacías Pomba que era bomba Y mi bomba Y mi bomba Pomba que era bomba En el cumbre año, Junior Estamos toditos gozando Mira la banda Y yo me deja profesional Tanto y no tocando Pomba que era bomba Eh, mi bomba Pomba que era bomba Y mi bomba Y mi bomba Te quiero pego de amor No te quiero pego de amor No te quiero pego de amor ¡Eh! ¡Echa! ¡Dios, bebé! ¡El grupo de hodo, el presidente! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Vaya la trompeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Visa! Quere, quere, quere A frente del corazón No teño pena de amor No teño pena de amor Pomba que era bomba ¡Ay, mi bomba! ¡Y 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 mi bomba! ¡Calla navegar! Oye, esta Kiko Se va a gustar, se va a gustar En el bajadero de Gloria La madrecita de Kiko lavaba Ella sintió un dolorcito Era que Kiko cantaba ¡Eh! ¡Y mi bomba! ¡Y mi bomba! ¡Y mi bomba! ¡Pomba que era bomba! No le tememos a la culebra Si a cuarenta tiburones Pero si la tierra tiembla en mao Se nos caen los pantalones ¡Pomba que era bomba! ¡Ay, mi bomba! ¡Pomba que era bomba! ¡Pomba que era bomba! ¡Te respeto, te quiero! Y me volaba y me sacaba con raz, Y volví y me volaba ¡Pos yo tenés que ser altista! ¡Te amo! ¡Bomba que era bomba ¡¡Eh! ¡Bomba que era bomba! ¿Te quieres y no te quieres? ¡A司 dando el corazón! ¡Tujé las puertas de amor! ¡Tujé las puertas de amor! ¡Jet وسcuta! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Gracias! 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 Y me dejo de desgracia y me dejo bien. ¡Ah, los caballos! ¡Ah, los caballos, este es el grupo mío! ¡No, no, este es el grupo mío! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! 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 ¡Vaina! Aquí nada más vemos tres Aguiluchos, cuatro con Kijo. Levanten la mano los Aguiluchos. ¡Ay, no, ay, no, ay! ¡Ay, seis, ay, seis! ¡Dónde está la audiceta! ¡Dónde está! ¡Vamos! 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 Dígaselo, alío, dígaselo, a Cristo. Yo soy Aguiluchos, eres chiquitico. De la Dios, de la Tito. Yo soy Aguiluchos, eres chiquitico. Con Kijo te llenan y con Donin Peña. Y con un quingo, orgullo de mao, ese es Aguilucho y de los pesajos Aguilucho. Yo soy Aguilucho, un buen Aguilucho, un Sibajeño Aguilucho. ¿Dónde están los Sibajeños, locos, Aguilucho? ¿Dónde están los Liceíta? Escúcheme. ¿Y dónde? Dígasele a Dios, dígasele a Cristo, yo soy Liceíta, yo soy chiquitico. Dígasele a Dios, dígasele a Cristo, yo soy Liceíta, yo soy chiquitico. Yo me de Aguilucho, orgullo de mao, pero el equipito lo tiene tumba. Dígasele a Dios, dígasele a Cristo, yo soy Liceíta, yo soy chiquitico. Yo soy Liceíta, 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 yo soy Lice Oh, mamá. Me gusta pegadito, me gusta pegadito. Me gusta pegadito. Gracias.